Este es un evento muy importante que se transmite a todos estos estudiantes y al mismo tiempo es una motivación bastante grande para lo futuro y para los futuros eventos que ellos puedan desarrollar. Bueno, este es un impulso que se da desde el Gobierno Nacional y la única entidad que lleva adelante este evento es el Ministerio de Deportes, por supuesto como parte de nuestra función que tenemos, apoyado por las direcciones de deporte de cada país y también apoyado por los ministerios de cada país. Entonces este es un esfuerzo netamente institucional. Está todo preparado, todo dispuesto, simplemente nos queda disfrutar de la fiesta deportiva y tratar de apoyar a todos estos estudiantes. Esto ya es una antesala de lo que va a pasar el próximo año y pues bueno, esperemos que con estos Juegos la gente de Cochabamba y de Bolivia ya empiece a sentir todo lo que va a ser el próximo año, pero bueno, en una escala mucho mayor. En relación al trabajo, bueno, estos Juegos son organizados por el Ministerio de Deportes directamente, pero nosotros como CODESUR esta semana nos hemos dividido el trabajo y hay ciertas unidades que están colaborando al trabajo que está viniendo realizando el Ministerio. Las áreas involucradas son principalmente el área de transporte, la de hospedaje y alimentación, la de logística, la de comunicación y la de sistemas de información. Toda esa gente está apoyando completamente al Ministerio de Deportes y bueno, nosotros como CODESUR estamos haciendo algunas otras tareas también para que no se atrase el trabajo, digámoslo así. Pues bueno, lo principal, esperemos que sea un atractivo muy importante para la gente, esperemos que así están los diferentes escenarios deportivos y pues por segundo, que esperemos que nuestra delegación haga un muy buen papel. Estamos empezando bien ahora con el partido, esperemos que sigamos así en varias disciplinas. ¡Gracias!